¿Qué puede ser excusa? Estas fueron las palabras de la senadora María Fernanda Cabal sobre los actos vandalicos en la Catedral de Bogotá. Estas imágenes del intento de incendio a la puerta de la Catedral Primada han causado mucha indignación en todo el país. La polémica sobre los hechos registrados en la ciudad de Bogotá luego de la manifestación por el Día Internacional de la Orca Seguro sigue creciendo, lo que parecía ser una manifestación pacífica terminó en un desastre. Un grupo de vándalas intentó prenderle fuego a la entrada de la catedral ante la mirada infávida de algunos funcionarios del distrito, conocidos como gestores de convivencia. Varios políticos y creyentes de la religión católica se manifestaron en contra de lo sucedido y trataron a las mujeres encapuchadas y desadaptadas por el hecho violento cometido en contra de la cultura de la iglesia. Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal logró rechazar los actos vandálicos y refutar que la protesta social no debe ser excusa por atentar contra la libertad religiosa. La protesta social no puede ser excusa para cometer actos de violencia y atentar contra el derecho a la libertad religiosa a los creyentes. La bancada aprobida ante el ataque a la catedral prima de Bogotá, este es el trino de la senadora María Fernanda Cabal, el cuito. Además, la senadora Cabal compartió un comunicado realizado por la bancada aprobida de la que ella hace parte, junto con otros senadores de Colombia. En el comunicado también se señala que, por medio de la violencia, la violencia y la libertad religiosa del Congreso de la República, de la República manifestamos nuestro completo rechazo a la utilización de la protesta social por parte de quienes promueven la cultura de la muerte, como una excusa para violentar a los colombianos creyentes que decimos si a la vida se lee la misión. En el comunicado también se señala que, por medio de la violencia, nada se va a lograr, por lo que piden que sean tomadas medidas efectivas para que la discusión sobre el aborto no sea utilizada como un instrumento de persecución religiosa y mucho menos de violencia. Finalmente, la bancada exigió respeto a la dignidad humana, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa. Asimismo, manifestaron que continuarán luchando por la familia y el derecho a nacer.